Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien todos ustedes y bueno, ese es un nuevo video Y vamos a reaccionar a Maluma, cositas de la USA, USA USA, de Estados Unidos me imagino Es mi primera vez que voy a reaccionar a Maluma, ok, es un cantante colombiano que yo lo sigo desde hace tiempo Y ahora tengo la oportunidad de reaccionar a sus canciones, así que empezamos Ok Ok No soy Mario, pero por ti me puedo volver Ok Maluma, como siempre, Maluma, si estás ahí, diría mi video, escúchame Como siempre, Maluma está sacando los videos con mucho, mucho sensualismo también A él le gusta mucho expresar su video, le gusta mucho que el video tenga gran valor, o sea, que sea muy vistoso, muy vistoso Y aquí estamos viendo una chica de un vestido rojo, pasión, con un collar súper precioso, le queda súper bonito, o sea, estamos empezando con cositas de USA, cositas de la USA Ok, ok, ok Es lo que estoy pensando, que tú eres el error que un gusto quiero cometer, o sea, la chica es guapísima y en el video trata de que él ha comprado muchas cosas y le va a arreglar a ella por lo que veo Entonces la chica está en el cuarto y le está tocando así como que, hola, ¿sabes ahí? Con ese culo levanta ese traje, llegué de la luz y cositas de traje, no podés verte, me cansé acudaje Hoy canto victoria, si llego a quitártelo victoria, recuerda que tú y yo te tomo historia Y fotos que me borran tu memoria, y tengo la foto de mi obra Ok, la canción está bonita, me encanta, es movida, suavecita, así como que para no escucharla, ¿no? Algo feeling, así como que metiéndole cositas así Está bien, está bien, vamos bien, vamos empezando bien Y el secreto me imagino, así como que escondidito Y la canción es como que así, media así, sentimental No es como, yo no bailaría esta canción en la discoteca a menos que le hagan un remix o un DJ o algo así Pero vamos Tú eres el único bueno que le ha dado el COVID Saben a qué se refieren, ¿verdad? Bueno, como se nota que estamos en pleno 2022 ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Creo que más me está gustando el video, como les dije ¿Por qué? Porque Maluma está como que contando la historia y la chica es súper bellísima y él está regalando cosas para estar con ella, para pasarla bien con ella y... ¡Guau, guau, guau, guau! Están en una suite, o sea, el lugar es súper lujoso, se ve que tiene estilo La chica bellísima, hace cuerpazo, yo diría que es una Miss Universo Cuerpazo, cuerpazo y Maluma Pues... Cositas de USA Una morena ¡Ay, qué clase de visaje! Como se tira y vuelta se está Maluma sale con varias chicas Bueno, él representa a alguien que sale con varias chicas, le da regalos a varias chicas Me imagino que de eso trata, ¿no? El tema de Cositas de USA ¿Por qué? Porque trata como que Este... Salgo con alguien a escondidas Hago algo de secretos Así como caleta, algo como se dice acá Y le da regalos A cambio, ya saben de ustedes, ¿de qué? De corazones, de amor, de pasión De sex, locura De sex, locura Y qué mejor que Maluma Este... Representándolo, ¿no? Entonces, yo me pregunto si las chicas están con él solamente Por el dinero Porque están como que Reciben los regalos Y hay como que el corazón Bueno, la primera chica era una blancona Súper bonita Guarpazo No tan blancona Así como tipo latina Y esta segunda es... Morenita Ok Los regalos, como le digo Y la canción se fue lona Sí Tranquila Algo finico La tercera mujer Y... Maluma ¿Tanto sí? ¡Au! Es por pisos Piso uno, piso dos, piso tres En cada piso está una mujer Una chica Una amante Una... Una chica para él Diferente Una voz Como la escribiría Que cautiva O sea, una voz Sensualona Entonces, él canta su canción Así como que Feeling Así como que entrando, ¿no? Fumando Ok, esta parte es como que un trance Algo así O sea, como que una transición Se ven imágenes Nada más De la canción De la Cómo está pasando Con las chicas Y acabó el video ¿Qué puedo decir más de Maluma? Ya sabemos que Maluma Tiene una trayectoria Grandísima Ya sabemos que Maluma Es un cantante Reconocido De Colombia Yo me acuerdo Que él vino a Perú O a un programa De reality show De esos Que no me gusta De verdad Para mí son cualquier cosa Pero bueno Este... Y Maluma no ingresó A eso No sé por qué Pero vino mucho y bueno Y ahora pues Lo que es Es un gran personaje Un personaje súper famoso Y las canciones de él Siempre han sido muy buenas Eh... Bueno chicos Espero que se suscriban Como siempre les voy a repetir Para que Para que cuando activen Activan las campanitas De notificaciones Para que les lleguen los videos Y para cuando yo suba videos Nuevos Les llegue a ustedes La vibración De los videos De las canciones Que voy a... Que voy a reaccionar Chicos Así que Nos vemos en un próximo video Espero que les den like Compartan el video A sus compañeros A sus amigos A todo el mundo Compártanlo Y comenten Si... Que les pareció Que les gusta O no les gusta Ok ¿No? Hay varios comentarios Aquí Y nos vemos en un próximo video Chicos Chao 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 CC por Antarctica Films Argentina